hola para aquellos que no me conocen mi nombre es leansili y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello lean si en este día vamos a estar preparando algo súper sencillo pero muy bueno y nutritivo para el cuero cabelludo contra la caída y para el crecimiento nos ayuda es sólo tres ingredientes que eso es maravilloso como siempre les digo sonría así el día está nublado brille como un sol no se vaya aquí va a estar los ingredientes y la aplicación si tiene alguien que lo ayude sería muchísimo mejor esto es para todas las edades y no importa si usted es hombre o mujer le va a hacer efecto ok recuerde esta mascarilla es sólo para el cuero cabelludo no para el resto del cabello después que usted termine de lavar su cabello con champú y acondicionador sería bueno y conveniente que se aplicará una mascarilla intensiva para hidratar o suavizar el cabello y después se aplica su living condition y hace hace como usted quiera rolo se pase bloguer como usted mejor desea o se deja rizadito natural no hay problema con eso lo importante es que frenemos la caída así que no se vaya porque esto es súper importante mire como vuelvo y le repito son sólo tres ingredientes mascarilla intensiva de su preferencia canela en polvo y clavos aromáticos facilito así que no se vaya y comencemos con esto muchas gracias por estar aquí suscríbase y búsqueme también en mis otras redes sociales abajo en la cajita de información hey ok mis amores como dije antes los ingredientes son súper sencillos súper fáciles así que espero que lo tengan en su hogar y lo puedan realizar juntamente conmigo va a necesitar un mortero para poder aplastar un poquito no romper de manera exagerada sino los clavos que queden como abiertos una pizca o si un poquito vamos a decir que una cucharadita de bebé de canela tiene que ser bien poquita recuerde que la canela es una especie fuerte y calienta y hay personas que siente que le arde es simplemente calienta acelera el fluido sanguíneo del cuero cabelludo lo estimula para que así el cuero cabelludo genere el cabello el cabello salga más rápido crezca más rápido la canela puede ser que pique y que le caliente se va a poner un poquito rojizo tanto el cuero cabelludo como partes de la frente o del cuello si usis toca esas áreas de su piel ok así que no se asuste es cuestión de en unos minutos se va a ir bajando poco a poco y dos a tres cucharadas de mascarilla intensiva de su preferencia comenzamos por añadir la canela y mezclar bien listo y entonces echamos hacia un lado cogemos nuestros clavos una cucharada y simplemente aplastamos un poquito existen molteros molcajetes pilones etcétera yo utilizo el que tengo usted tiene uno lavelo bien que esté completamente limpio que no tenga residuos de ajo ni de cebolla ni de etcétera para que pueda hacer esta receta hay personas que se ofenden si uno es para algo y el mortero yo no soy ricas o yo sí tengo varios tengo varios pero utilizo el que me gusta hoy que estoy utilizando el que yo quiera si usted tiene solo uno utilice lo que no se moleste por eso ni tenga miedo por eso eso lo que yo quiero es aplastarlos un poquito para que queden abiertos y su esencia ves que no está no los hice polvo sino simplemente los aplasté un poquito para que así suelten su esencia con mascarilla como pueden ver no quedó residuos de nada y no están hecho polvos sino esto y esto es lo que se va a aplicar en el cuero cabelludo ello se va a aplicar en el cuero cabelludo luego que usted lo deja en su cabello esto es para el crecimiento recuerde que el clavo y la canela ayudan para fortalecer el cuero cabelludo y acelerar el crecimiento del cabello y contra la caída ok esto aprieta y fortalece el coro cabelludo para que el cabello que usted tiene y está un poquito la raíz débil no se caiga sino que se fortalezca sea aún se humedece un poquito el cabello antes de aplicar esto se humedece el cabello y luego se aplica en el cuero cabelludo se deja por lo menos 30 minutos y luego se lava el cabello lávelo bien enjuáguelo bien con mucha 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 agua primero y luego entonces comienza a hacer con su champú se lava su cabello con su champú dos veces una una vez con acondicionador y si desea aplicarse una mascarilla intensiva lo puede hacer en confianza porque esto es un tratamiento para crecimiento no para acondicionar todo el cabello en sí esto es solamente para el cuero cabelludo no para todo el cabello así que esa es mi recomendación no se vaya y hablemos un poquito más de esto ok mis amores aquí estoy lista ya mi cabello está húmedo y recuerde utilizar una playera o una camiseta que usted no le moleste si le cae un poquito de acondicionador un poquito de aceite depende de lo que usted esté utilizando lo voy a aplicar en mi cuero cabelludo solamente mi cabello está completo con un poquito las puntas no pero el cabello me está completamente húmedo no está escurriendo de agua como pueden ver no está escurriendo de agua no me están bajando las gotas es solamente húmedo que voy a comenzar a aplicar la receta y es directo es en el cuero cabelludo solamente si tiene alguna persona que lo pueda ayudar mejor recuerde los clavitos se va se van a caer no se preocupe por eso no se preocupe por eso ok como su cabello está húmedo eso se va a ir llegando poquito a poquito que esto es sólo para el cuero cabelludo nada más entonces lo aplican todo su cuero cabelludo o el de su mamá o el de su tía su amiga su esposo esto es para el crecimiento cuál es la receta de dos a tres cucharadas de acondicionado en mascarilla intensiva una cucharada pequeña de clavo aplastadito aplastadito no molido aplastadito para que suelte su esencia con la mascarilla intensiva una cucharadita de bebé una pequeña cucharadita prácticamente casi una pizca de canela en polvo ok canela en polvo canela molida listo así que eso es todo sólo tres ingredientes son sumamente fácil y casi siempre si usted de las personas que les gusta cocinar mucho mucho puede ser que tenga los ingredientes en su hogar y no haya problemas con eso si no no hay problemas son baratitos son baratitos y se pueden conseguir rápidamente ok la mascarilla intensiva es la de su preferencia no hay problema con eso luego de esto lo deja como dije antes alrededor de 30 minutos y luego se lava su cabello normal con su champú de preferencia y acondicionador si desea hacer un acondicionador un acondicionador intensivo lo puede hacer también una buena mascarilla porque este tratamiento es para el crecimiento del cabello no para acondicionar el resto del cabello en sí no es para dormir y con una a dos veces por semana que usted lo realice será suficiente ok si lo ha hecho antes déjeme saber si le gusta o no le gusta también déjeme saber porque hay ingredientes que por esas personas no les gusta utilizar o son alérgicos usted está alérgico a uno de estos ingredientes por favor no lo no lo intente no se arriesgue no lo haga se puede poner un gorro plástico no hay problema con esto y por supuesto es para personas y jóvenes porque recuerde que la canela vuelvo y repito da un poquito de picorcito pero si lo va a hacer para un niño que sea de seis años para arriba y explica de las consecuencias de lo que puede suceder por la canela no lo recomiendo porque los niños hay que dejarlo crecer su cabello normal ok así que los espero ya mismo porque voy a hacer unas cuantas cositas y lavaré mi cabello y les dejaré saber cómo me fue si me gustó si no si lo volveré a hacer porque no está fácil pero regreso con ustedes ahora no se vayan o que mis amores lo probé deja el cabello por lo menos el área donde toca el cabello esta mascarilla para el crecimiento es lo deja suavecito no se enreda es sumamente nice no tiene mal aroma que eso es muy importante para muchas personas y los ingredientes son prácticamente por lo menos dos de ellos naturales y es bueno si nos va a ayudar a que no se caiga el cabello magnífico fue bien fácil de quitar no tuve problemas con los clavos ni con la canela para nada recuerden que la canela deja el cabello reseco así que siempre que termine de enjuagar enjuague mucho mucho con mucha agua fresca recuerde que esto no es para dormir con dos veces a la semana será suficiente y déjelo por lo menos 30 minutos que actúe en su cuero cabelludo eso es súper importante hasta aquí llegó este vídeo muchas gracias como siempre dios los bendiga siempre positivo siempre hacia adelante estudie trabaje y no se quede para pensar qué pasaría si si no es actúe y defiéndase no permita que nada la abuse ni le hagan bullying tampoco usted haga bullying a nadie respete a todos sea positivo sonría así el día está nublado y brille como un sol con luz propia muchas gracias y desde mi corazón saludos para el mundo bye bye mis amores saludos para el mundo saludos para el mundo Gracias.